hola amigos bienvenidos a en contexto nuevamente con ustedes en una entrevista pues nueva y lo que queremos es que crezca el canal antes de eso por favor suscríbase síganos y comparte y denle like a estas entrevistas estamos digamos en desarrollo en el comienzo el inicio de este canal hoy tenemos con un invitado muy especial es juan allá ya llegó ya llegó ahí está bueno juan cómo estás excelente muchísimas gracias por la invitación señor julio en verdad es un honor que nos tenga en cuenta en el desarrollo de su programa bueno ya ya me pusiste como muy viejo ya señor julio señor julio ya eso dígame no sé julio césar o profe julio o qué sé yo eh porque a veces pues yo entiendo eh la digamos el respeto y el valor por la jerarquía en ese sentido pero pues me hace sentir como viejo el señor julio bueno en fin bueno eh juan eh primero inicialmente eh quisiera saber y y ojalá pues eh expresárselo también a los a los seguidores del canal ¿Quién es Juan Bertel? Ok claro que sí Juan Bertel es un joven de veintidós años líder soñador y que cree firmemente en que podemos encontrar cada día la mejor versión de cada uno y que a las personas en conjunto podemos encontrar la mejor versión de nuestro entorno y de nuestras ciudades muy bien actualmente estoy estudiando derecho ya el dieciocho de diciembre recibo grado como abogado con énfasis en gobierno y políticas públicas y también estoy aspirando al consejo de Cincelejo muy bien eh Juan eh cómo llegas por ejemplo a la escogencia de la de la carrera eh ya la tenías en once clara eh ser abogado sí era eh fue muy curioso porque desde décimo eh grado cuando conocí la filosofía yo dije uní la filosofía con las ciencias sociales y yo dije no yo y mi vida van a estar enfocados en este campo del estudio y ya desde el décimo grado yo sabía que iba a estudiar o derecho o ciencias políticas pero me decidí por derecho por creer eh que es una carrera mucho más completa y y me sentí más identificado con ella claro eh Juan eh en un capítulo por ejemplo que me mencionaste es eh filosofía ciencias sociales eh digamos el profe de filosofía y de ciencias sociales dijo pues estaba en una temática y que te hizo a ti decir uy ese es ahí es donde yo quiero quiero estar por ejemplo recuerdo mucho que la inclinación y la pues la curiosidad que despierta casi siempre la filosofía correcto se me despertó en una clase en que el profesor comenzó la clase diciendo el hombre es un ser sociable por naturaleza Aristóteles eso a mí de verdad que me quedó retumbando y resonando en la mente y yo dije el hombre y el hombre es un ser sociable por naturaleza y desde ahí se me despertó la curiosidad y y yo dije tiene razón porque pues para por regresar nosotros y desarrollarnos como sociedad como civilización desde tiempos antiguos siempre hemos tenido que trabajar en conjunto y yo dije no por aquí es ok bien excelente saluda profesor de filosofía el profesor Gerge Mendoza a ver profesor Gerge muy bien eh eh Juan entonces listo eh ya decidiste te vas a la universidad como comienza el proceso para entrar a la universidad bueno fue muy especial porque se me presentó una oportunidad muy grande y una bendición enorme que fue ser beneficiario de la beca ser pilo paga en 2017 cuando estaba en grado 11 por el puntaje del IFES y esto me abría el abanico de posibilidades ya que podía elegir en cualquier universidad a nivel nacional y me cubría en el total del pago de la matrícula de todos los de todos los semestres ok ahí fue una decisión muy difícil porque entonces era como salir intentar salir de mi zona de confort porque entonces por una parte tenía escoger una universidad cercana a mi ciudad de origen sin ser lejos junto a la familia junto a mis amigos donde ha estado toda mi vida y por otra parte era una decisión también este académica y pensando en el proyecto de vida a largo plazo y es que visualicé en varias ciudades más lejos en donde la calidad de la educación según rankings y según estadística es de mayor calidad entonces ahí entre haber indagaste digamos esa esa parte antes te pregunto el ser pilo paga te costeaba es decir todo manutención porque cuando decimos manutención es que te paga la residencia el transporte y luego los semestres es decir todo lo que lo que implique la carrera es así es correcto si es correcto entonces listo que elegiste y tomé la mayor decisión enfocado en otros amigos de los cuales tenía muy buenas este consideraciones acerca de su de sus buenas calificaciones y resultados y también en una ciudad que me brindara también una calidad de vida muy buena y escogí la ciudad de medellín 2017 a la ciudad de medellín a la universidad eafit que es una de las mejores a nivel nacional muy bien una pregunta así calciosa lo que lo que te da ser pilo paga lo tienes que devolver o no es muy interesante y es una de las becas por las cuales quiero yo replicar ese modelo cuando ya sea electo como concejal para multiplicar la oportunidad de las becas porque creo por la experiencia personal de que es la mejor el mejor modelo de beca que han podido crear porque es un crédito condonable esto quiere decir que o sea en el transcurso de todos los semestres de la carrera de estudio te van desembolsando en la totalidad de los pagos pero tú en ese ese momento en que ese estudiante es un crédito por lo tanto tú debes ese dinero qué pasa que al momento de tú recibir el grado el título de la carrera y presentarlo ante el ICTED que es la la entidad por medio de la cual se da esta beca ya automáticamente se te condona todo lo que se te dio en el transcurso de la carrera ok o sea que sí o sí si comenzaste terminarla exactamente y había la posibilidad también de hasta segundo semestre de cambiarse de carrera por si no era la carrera que pues que nos identificaba entonces yo creo que es un impulso y una motivación a no desperdiciar el presupuesto público porque podría prestarse también como no uno en séptimo octavo semestre retirarse y pues era un inversión del estado que era un lío que te convertía en un lío financiero y hasta personal social en fin eh eh Juan entonces listo escoges IAFI en Medellín eh te pues llegaste a Medellín supongo verdad y qué pasó ahí imagínese fue muy pues fue muy duro el choque primero cultural y luego gastronómico porque en gastronomía pues nosotros tenemos un sazón totalmente diferente y yo tenía 17 años era menor de edad eh nunca había estado tan lejos de mis papás de mi familia y me tocó entrar en un mundo nuevo de manera independiente y ya fue el primer el primer momento más difícil a aprender a ser responsable y y a a cumplir con las obligaciones de manera personal sin que tu mamá o sin que tu papá esté atrás mira Juan hace esto mira Juan esto lo otro entonces fue un proceso de autoaprendizaje muy muy significativo la verdad valerse por ti mismo en esa situación bueno llegaste entonces si te ubicaste en la residencia y cierra la puerta y entonces qué pasa lo más duro fue aprender a cocinar porque no sabía que y salía más costoso eh comer en la universidad obvio claro que sí entonces las primeras llamadas con mi mamá fue más mira cómo hago arroz cómo cocino esto luego el tema de de las matemáticas que ha sido es la materia en que más dura no más dura me ha tocado y o sea daba una asignatura que se llama matemáticas y era matemáticas para derecho y comunicación social ni siquiera era matemática uno pero yo siempre me este destacaba clase te tienes que transportar estaba cerca lejos que me pasó una anécdota muy curiosa en el primer día de clase ajá porque casualmente la la primera clase la tuve a las seis de la mañana y yo muy temprano sí y yo viví fuera de medellín en un corregimiento que se llama san antonio de prado queda a 40 minutos de 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 medellín del centro de medellín y la universidad queda en el poblado entonces te tocaba coger dos transportes no exactamente un bus integrado ajá el metro el metro sí sí entonces me pasó algo muy muy curioso del pues novato principiante porque a mí me explicaron qué bus tenía que tomar para llegar hasta allá y las que estudiaron y la universidad los pagáriles que iba a llegar hasta allá y seasoned y ya la universidad va a llegar a hablar de los tiempos que llevaron a los parques aquí está aquí y ya la música y aún comienza la universidad lobanga el conocimiento aquí está aquí y ya me pasan no me plantearon esto está aquí y eso está aquí porque las de las bodas los tiempos que se convierten aquí y